¡Bienvenida gobernadora a nuestras escuelas en de abril! ¡Bienvenida gobernadora a nuestras escuelas en de abril! ¡Bienvenida gobernadora a nuestras escuelas en de abril! Cuando se le planteó esto a la gobernadora, yo quiero decirles a todos los que están presentes, así como que cada una de las acciones y obras que le solicitamos para Caborca, y le planteamos lo de la escuela 6 de abril, que es una escuela ícono, muy representativa del municipio, y que si nos podía apoyar, ella dijo, ¡Va! Primero que nada decirles que por fin tienen el Tejabán, que han estado disfrutando por algunas semanas, y me da mucho gusto que lo tengan, pero también me da mucho gusto que lo van a cuidar, ¿verdad que sí lo van a cuidar? ¡Bienvenida gobernadora a nuestras escuelas en de abril! 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 Gracias.